¿Un Ninja by the Face? ¿Un Ninja by the Face? ¿En serio? ¿Un Ninja by the Face? ¡Oh yeah! ¡Uy! ¡Era el último! ¡Madre mía! Bueno, otra vez que sale, papu. Una, 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 una. Vaya mierda de recompensas. Bueno, pues estamos aquí, chicos, con la CCRC QV de coronas. Ya habéis visto que me ha salido por nada de tiempo en menos. O sea, vaya tela, vaya tela. Y también llevamos la pistolita, la CXUMP, ¿cómo se llama? ZX-64. Toma, ¿qué nombrecito más? Más feo, tío. Vale, en fin, ya he visto el suppressor que le he puesto. Suppressor, agarre y punto rojo. Ok. Mierda, 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 me han visto. Ya saben dónde estoy. Encima saben dónde carajo estoy. Intentemos, intentemos. ¿Un Ninja by the Face? ¿Un Ninja by the Face? ¿En serio? ¿Un Ninja by the Face? ¡Oh yeah! ¡Uy! ¡Era el último! ¡Madre mía! ¡Vaya manera más rica e impresionante de empezar una partida, tío! ¡Madre mía! ¡Me encanta! O sea... Eres dura, es poco, pero es buena. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué manera de empezar! Es que encima era el último superviviente. ¡Flipa! No he contado con ello, la verdad. ¡Venga, tía! Vamos a ver si cuela, cuela. Y si no, pues lo intento otra vez. Si pasa por ahí, pasa. Tienes que pasar, tienes que pasar. Ahí lo sabes. Muy arriba. Joder, quedamos pocos. Quedamos muy pocos. Quedamos poquísimos. Quedamos poquísimos. ¡Oh, la mina, la mina, la mina, la mina, la mina! ¿Dónde viene? ¡Ah, aquí no queda nadie! ¡Bien, bien! Pensaba... Estaba esperando que llegase alguien más. No, no. Bien, bien, bien. ¡Madre mía! ¡Gi, gi! ¡Venga, vámonos! ¡A por otra, chaval! Estamos con falla. ¡Venga, sí, cuatro más y listos! ¡Claro que sí! Tú por pedir que no quere. Hay que sacar a alguien, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Está fecao o qué le pasa? Bueno, si está fecao lo entiendo, porque te está fastidiando la partida a los pocos que estamos aquí. Por ahí viene uno. ¡No, no me quites el slot! El spot, ¿o cómo quiere ese marco spot? Spot, sí, como se me ha ido a pinzar. ¡No, no! Pensaba que lo había matado, tío. ¡Faceball! ¡Madre mía! ¡Qué poco daño le he hecho entonces! Conta que lo había matado y puso me voy a por el de arriba. En modo instintivo asesino. Mira, puedo hacerle angelitos. ¿Molo brazos? Hago un angelito en la nieve. ¡Ay, qué bien! ¡Qué mono! A ver, ¿cómo andamos? Madre mía, andamos muy mal, tío. O sea, pero en mi equipo, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Pedazo de animal. Pero, ¿pero avanti? ¿En serio? 6 pal. Madre mía, ok, hay que ver. A ver, ¿el palo ese qué le pasa? Está, en serio, está en modo... No sé. En modo no me muevo. En modo me quedo AFK. Es que es lo que parece. Pasa un trato para allá. Pilla, el de arriba. No, 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 mierda. Eso no, eso no, eso no. A ver. Mierda, 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 mierda. ¡No, no! ¡Que es el enemigo, es el enemigo! Mierda, tendría que curarme. Mierda, no, 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 no. Bueno, es que intento hacerlo bien curándome, tío. A ver, el Alex este. ¿Se lo hace? No, no se lo hace, no se lo hace, no se lo hace. Vamos, ojalá, pero aquí quieto no se lo hace. Que te van a entrar, que te van a entrar. Que está rodeado. Bueno, a ver, quién sabe, quizás se lo hace. Quizás, quizás, quizás. Pues no. No se lo hace, no se lo hace. Sí, pero ¿qué está pasando aquí? Están sacando a todo el mundo, pero ¿qué está pasando? A ver, tengo granada de humo. No, sí, no. No, no tengo granada de humo, tío. Joder. ¿What? ¿What? A ver, se me está diciendo que está eficaz. Es que, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, tío, pero ¿por qué me toca este equipo? Con lo bien que habíamos empezado, me toca un equipo que está haciendo el panoli. O sea, déjate el sniper. Pero, ¿qué hacen? O sea, de verdad. De verdad. Pero, ¿qué cojones me estás contando, tío? O sea, con garota y manqueando con garota. ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! Este equipo se pira. Madre mía. Madre mía. Una partida pintada bien. Y aquí están liándola pardísima, tío. Madre mía. Juego estilo retarde. Me descargueo por ahí antes que me hago una snipeada de la life. No, no, pero muere, pero... ¡Hostia, ¿y ese? Pero tan rápido han subido que ni me he enterado. Y mi equipo y se van pirando, sí. Quedamos cinco. Es que... Mira, esa la había plantado bien la mina. Madre mía. Madre mía, qué gente. En fin. Tira, tío, para adelante, tira, para adelante. Le hacen esto espamear y no echar gota. Que dicen, madre, el amor hermoso que estoy viendo. Lo que ven mis ojos. A ver, si aún se va a comer esta. Madre mía, se la comieron. ¡Esta! Mierda, es que van dos en dos, tío. Y me aquí... ¿En serio? ¿En serio? La tuña se tira. Pero qué asco de gente. Por Dios. O sea... Flipo, pavo. Flipo. O sea... En serio. Por favor. Si veis este vídeo, desinstalaros el juego. Haced un favor a la comunidad de Warface y desinstalaros el juego. Y no volváis a instalarlo. No gastéis tiempo de internet descargando de nuevo cliente. O sea, por favor. Borrarlo y permanente. Ya los tengo aquí, ya más. No, no. Es que... Imposible. Tenía que recargar y ya están todos ahí. Es que además, mi equipo, ¿cómo cojones muere tan rápido? O sea... Estoy flipando. O sea... Flipo. O sea... Qué... Qué gente. O sea, entra partida. Empieza la enorme. Ay, me piro. O sea, en plan... Madre mía. Qué futuro te espera en la vida. Como seas así igual en la calle. Como quien dice. Madre mía. En fin. Una lástima haber empezado tan buena partidita. Un equipo o algo que no acompaña. Pero a un nivel que dices... Pero tío. O sea... Qué cojones, ¿sabes? Ahí. Qué cojones más grandes. Me piro. Porque esto empieza mal. Y de hecho, es que últimamente me lo estoy encontrando en un par de partidas que he hecho. Que la gente, en plan... Ay, empiezo a perder. Me piro. Pero madre mía. Que esto no es normal, tío. En serio. Si quieres siempre ganar, yo qué sé. Vete al... Al Buscaminas. Pon una mina. Y 800.000 casillas, ¿sabes? Pero entonces no juegas a Warface, caray. Ni a ningún otro juego. Vaya telita que tiene la gente. Pero bueno, chicos. Como siempre. Espero que os haya gustado. Os haya encantado. Os haya entretenido este ratito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.